es la maquinaria maestros lo que sigue impactando el voto con algunas excepciones no es la ideología sino la maquinaria esa estructura electoral que se aceita con dinero mucho dinero resultante de la misma corrupción que es valija las arcas públicas por melquise hectáreas el domingo la noche echaron campanas al vuelo quienes creyeron que la derecha le había propinado una estruendosa derrota al presidente petro y al pacto histórico en las elecciones territoriales los cálculos altamente optimistas les indicaban que el país volvía a ser derechista y que las ideas y los postulados de esa tendencia podían celebrar a rabiar bájense de la nube si petro y su movimiento que está lejos de ser un verdadero partido político perdieron de manera contundente no ganaron ninguna alcaldía relevante las gobernaciones que le quedaron cercanas fueron más producto de complejas colisiones que afinidad ideológica y asambleas y consejos su votación es casi insignificante de los 22 millones 300 mil votos para aconsejables que son los que realmente miden las bases de los partidos casi 50% lo recibieron los seis partidos más fuertes encabezados por el liberal 2,4 millones conservador 1,9 millones en tanto que al día saber de centro democrático y cambio radical llegaron cada uno a 1,4 millones y la u con 1,3 millones de votos el pacto histórico no se ubicó entre los 10 primeros e incluso el nuevo liberalismo el maíz la haci y creemos de pecut Gutiérrez le superaron ampliamente pero eso no significa automáticamente que ganó la derecha entre otras porque petro y su pacto histórico no son toda la izquierda y mucho menos no fueron el domingo y si bien el país en muchos tópicos ideológicos conserva una marcada inclinación a tesis que se consideran de derecha especialmente las de índole moral la sexualidad el aborto las adhesiones a religiones el pérdol por la institucionalidad y la aversión a legalizar drogas alucinógenas en las elecciones territoriales esas líneas tienen poca o ninguna importancia entre los ciudadanos y quienes les ganaron a candidatos afectos al gobierno se apoyaron con excepciones más en la politiquería y el clientelismo que en oposición a petro y otros incluso hicieron alianzas con cercanos al petrismo lo que sigue impactando el voto con algunas excepciones de predominancia de opinión como bogotá medellín y en menor medida calia bucaramanga no es la ideología sino la maquinaria esa estructura electoral que se aceita con dinero mucho dinero resultante de la misma corrupción que desvalija las arcas públicas y de las respectivas mafias locales o regionales esa es ni más ni menos la explicación de por qué en 40 elecciones locales incluyendo capitales como santa marta cocuta o quitó se alteraron tanto los ánimos de la turba al grito de plaud quienes han desfilado en estas protestas algunas con incendio de oficinas y destrucción de tarjetones y formularios de 14 no lo hacen en su mayoría por defender la democracia maestros ni porque crean a rajatabla en la pureza del sufragio están ahí para defender sus propios intereses de próximos puestos públicos contratos u otros beneficios que el candidato les garantiza en caso de victoria contrario en buena parte a los salvajes épocas de la violencia de los años 50 y 60 del siglo pasado en las que sólo los trapos rojo y a su indeterminada excluir de la sangre humana o los trapos a narco iris y se bordan con mucha plata